Hola, tinta mirada, aquí desde los que enviábamos. Cerramos los ojos y los sueños de los sueños. Los años han pasado si la nos vuelve. Y todavía tenemos esperanza de arreglar los errores fanáticos. Este trem día, el hijo de los fríos de la noche llega y nos abroba. Buscando aquel lugar, el destino final. Miles de almas se sacuden en la desgracia. El baile de la libertad, queda la razón. Saca tu moneda y paga un último viaje. Grita un adiós, brilla y defención. El reloj se ha dejanado en sus huesos. Grita un adiós, brilla y defención. Grita un adiós, brilla y defención. Grita un adiós, brilla y defención. El reloj se ha dejanado en sus huesos. El reloj se ha dejanado en sus huesos. Grita un adiós, brilla y defención. 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 Rezando una sombra Y hoy en el cielo aparece Y ahora hay castigo ni va a cantar Y era la última vez ¡Vamos! 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 Grita un avión Ya no hay detención Que el perdón sea del amado Sin de sus huesos ¡Vamos! ¡No hay detención ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!